No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Y prendelo, que la no te explote y explote la pepa, sudando la trepa Cantalo, el coro que dice la nota que tienes que tener ahora, todo el mundo bebiendo Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca En la discoteca, todo el mundo en partilla, en la discoteca, en la discoteca, en la discoteca En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callao' sin los detalles, la gente ya te dio cuenta que montamos la discoteca en la calle Yo, agua pa' la seca, me explota la pepa, la nota se trepa, la combi completa, te la voy a comer, te la voy a vender, pa' que tú